Buenas para todos, ¿cómo están? En el video de hoy les quería traer un análisis de Bitcoin para que puedan ver mi opinión acerca de la última suba que tuvo el precio de Bitcoin, porque básicamente me lo preguntó todo el mundo atrás de mi perfil de Instagram. Al margen que no estoy en mi casa, como pueden ver, esta vez no se cumplió la profecía, no se cumplió que cada vez que me voy a la costa Bitcoin se destruye, sino que fue al revés, así que bueno, estamos contentos por ese lado. Yo estoy un poco colorado, pero bueno, nada, son cuestiones de sol, lo importante es no estar verde, porque ahí estaría envenenado, lo importante es que Bitcoin esté verde. Basta de chistes. Les quiero recordar, y me parece importante destacar, que la tendencia de Bitcoin de largo plazo siempre fue alcista, no se perdió. Podemos tener tendencias de corto plazo, alcistas o bajistas, que las podemos aprovechar para ganar dinero, justamente en los periodos en los cuales Bitcoin tiene una tendencia bajista de corto plazo. Pero lo importante es entender que la tendencia alcista de Bitcoin no se perdió, debido a que tiene una demanda creciente con el correo de los años, y sabemos que tiene una oferta limitada, a diferencia de las monedas fiat que conocemos actualmente, que se emiten a mansalvas sin ningún tipo de respaldo. Así que bueno, básicamente por eso, y por muchísimas otras cosas que no vamos a ahondar ahora, temas de seguridad, escalabilidad y un montón de otras cosas que tenemos que analizar para entender la subida de Bitcoin, tenemos una tendencia alcista de largo plazo bastante marcada, que no se perdió ni se va a perder probablemente nunca, por lo menos bajo mi opinión. Lo que sí podemos, justamente como les digo, tener estas tendencias de corto o mediano plazo, que pueden darnos la oportunidad de comprar mayor cantidad de Bitcoin a los precios más bajos posibles. Como siempre, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, este martes les estoy subiendo el video de Nexo que tanto me pidieron y tanto les prometí, así que ya está grabado, ya está todo preparado, el martes se va a estar subiendo para que puedan ver cómo acceder a plataformas para obtener una renta fija con una tasa de interés bastante interesante. No se lo pierdan. No los aburro más y vamos con el análisis. Bien, acá estamos en la pantalla y como siempre me gusta empezar analizando la dominancia de Bitcoin antes de pasar a ver el precio de Bitcoin, porque siempre es algo importante analizar. La dominancia es la importancia y la cantidad de dinero que tiene dentro del mercado de las criptomonedas, determinada criptomoneda que estemos analizando. Bien, actualmente como podemos ver, Bitcoin estaría reconociendo la zona del 40% de dominancia nuevamente como soporte. Recordemos que es una zona de soporte muy importante para la dominancia de Bitcoin y que la última vez que alcanzó ese soporte y lo reconoció justamente como soporte fue a finales de septiembre. Que ahora vamos a ir a ver el gráfico y vamos a ver qué es lo que sucedió en esa etapa. Recordemos que la dominancia de Bitcoin cuando se encuentra en soporte, de alguna forma es como el mejor momento para estar parado en Bitcoin, si no contamos justamente las stablecoins. ¿Por qué? Básicamente si Bitcoin baja, para que la dominancia suba, Bitcoin tiene que bajar menos que las altcoins. Esto ya lo he explicado varias veces, pero lo resumo. Bitcoin tiene que bajar menos que las altcoins, por ende nos queda mucho más rentable, nos es mucho más rentable quedarnos parados en Bitcoin, porque probablemente vamos a ganar o vamos a perder menos que estar parados en altcoins. Por el contrario, lo más probable, porque estamos en zona de soporte, no estamos en zona de resistencia, es que si Bitcoin empieza a subir, lógicamente las altcoins van a subir, pero para que la dominancia pueda subir y realmente reconocer esa zona que teníamos de soporte como soporte, va a tener que subir más que las altcoins. Que básicamente es lo que pasó en finales de septiembre, como vamos a ir a ver ahora. Vamos a ver el gráfico. Gráfico de Bitcoin en time frame semanal y fíjense que finales de septiembre nos vamos a esta velita de por acá, lo vamos a marcar con una flecha, así es esta vela que tenemos por acá. Y fíjense que a partir de ese punto se dio la gran suba que tuvimos más o menos desde los 41 o 43 hasta los 69 mil dólares. Durante toda esa suba, Bitcoin tuvo muchísima más fuerza que las altcoins, hasta que bueno, en los últimos periodos que tuvimos por acá, ahí sí tomaron mucha más fuerza las altcoins y vimos una disminución en la dominancia de Bitcoin. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque si la dominancia de Bitcoin va a empezar a caer, es probable que Bitcoin caiga más que las altcoins y después las altcoins se terminen destruyendo, como es lo que pasó hace algunos días cuando la dominancia de Bitcoin empezó a estabilizarse. Quería traerles este gráfico semanal, más allá de que me parece interesante que veamos lo siguiente, esto que tenemos por acá les quería mostrar. Fíjense como tenemos ya el DI positivo mirando al DI negativo, esto es una señal positiva, la última vez que se cruzaron, que fue en esta zona de por acá, fue cuando empezó esta suba, después tuvimos un cruce bajista y después nuevamente un cruce alcista, que fue lo que determinó el ABC que tuvimos al alza hacia los 69 mil. Así que es importante que veamos el DI positivo por el DI negativo, porque en el caso de que se crucen más una señal positiva del oracle numerio, es una señal de compra en esta zona de por acá, podríamos efectuar realmente un ABC alcista, quizás a partir de este punto. Acá tenemos el 78% del movimiento de Fibonacci, no lo voy a trazar ahora porque lo quiero hacer rápido, y tenemos un 0.618 más o menos en el área de los 57 mil dólares. Pero bueno, para todo eso estamos yendo a bastante largo plazo y nos estamos yendo bastante por las ramas, me parece que lo más importante a analizar en este video es lo de corto plazo, pero no dejemos de analizar el largo plazo, porque claramente tenemos un soporte importante en esta zona donde el precio no pudo vulnerar, por lo menos de corto plazo, y es muy importante que hayamos roto las líneas de tendencia bajistas que teníamos en el corto plazo, vamos a verlo. Bien, para ir al grano, antes que nada el oracle numeris ya está marcando compra en gráfico diario, recordemos que el oracle numeris hasta que no cierra la vela, la señal no es verídica, de hecho acá había marcado una compra, de hecho ahí fíjense cómo desapareció, pero acá también había marcado una compra, estuvo bastante tiempo en compra, pero la vela cerró sin la compra, entonces no es señal de compra, siempre hay que esperar a que cierre la vela, esto lo hablo para aquellos que tienen el oracle numeris, fíjense cómo aparece y desaparece, probablemente al cierre de la vela de hoy les publique una foto en Instagram, síganme en Instagram, arrobajoveninversor, así no se lo pierden, diciéndoles qué pasó con este cartel de compra, si cerró positivo o no. Al margen de eso y parir directamente al grano, yo estoy alcista en lo que es Bitcoin, ¿sí? En este momento estoy alcista, ¿y por qué estoy alcista? Bueno, por dos motivos muy importantes, para quizás los que están más metidos en análisis técnico ya se habrán dado cuenta, para los que no les voy a explicar. Básicamente se rompieron dos resistencias dinámicas muy importantes, la primera de todas era la línea de tendencia bajista que teníamos marcando los máximos descendentes, teníamos el primer máximo, lógicamente en el área de los 69 mil dólares, que fue el máximo histórico del precio de Bitcoin, el segundo máximo en esta zona de por acá, que fue más o menos, vamos a verlo con el mouse, en el área de los 52 mil dólares, teníamos un máximo, dos máximos, y el tercer máximo que confirma la línea de tendencia que pasa de tentativa confirmada, en el área de los 44, 45 mil dólares, sí, más o menos 44 mil 500 dólares, donde confirmamos la línea de tendencia bajista. Sumado a eso teníamos la media móvil exponencial de 20, que siempre funciona como resistencia dinámica, tanto en esta zona, también funcionó en esta zona, también funcionó en esta zona, y fíjense que ambas resistencias dinámicas fueron quebradas totalmente. Solo hay una sola resistencia dinámica que me permite dudar sobre si realmente esto va a ser un movimiento al alza, y vamos a poder tener una recuperación o una corrección de este movimiento bajista tan grande que tuvimos, que es la media móvil exponencial de 50 periodos, que funciona tan bien en el gráfico de Bitcoin, que anteriormente cuando la media móvil de 20 fue quebrada al alza, funcionó de resistencia dinámica junto con la línea de tendencia bajista. Personalmente tengo un trade efectuado, empecé a armar posición en la zona de los 37.500, más o menos, la verdad no me acuerdo exactamente, así que les voy a dejar una captura de Binance, que es el exchange que yo utilizo, tienen el link abajo si se quieren registrar. Tengo una posición abierta en Bitcoin, una posición alcista, por eso les digo que estoy alcista en Bitcoin, yo estoy alcista de largo plazo siempre, pero de corto plazo estoy alcista en este momento, y tengo mi stop loss ajustado a mi precio de compra. Gracias a Dios, y por suerte mi análisis salió correcto, y estoy bastante por encima de mi precio de entrada, así que lo que hice fue ajustar el stop loss a mi zona de entrada. ¿Por qué? Porque puede pasar que Bitcoin reconozca la zona de la media móvil de 50, combinado también con una resistencia importante que tenemos en el aire de los 44.000, 43.000, y a partir de acá haga un doble piso, o haga un movimiento más bajista, para así después poder salir al alza, o quizás haga nuevo mínimo. No lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos, y nos dimos cuenta del año pasado, cuando todos pensábamos que Bitcoin si era 100.000, que Bitcoin hace lo que quiere, y no sigue el análisis de nadie. Bitcoin realmente hace lo que quiere, y nosotros tenemos que, en base a nuestra estrategia, y en base a las probabilidades y ratio de riesgo-beneficio, tratar de surfear lo mejor posible la ola del mercado, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que puede pasar realmente con el precio de Bitcoin, y nos tenemos que basar básicamente en las probabilidades que nos da nuestra estrategia. Y en base a eso, lo que hice fue ajustar mi stop loss en el área de los 37.500, pero actualmente, y en base a las variables que estamos viendo, en base a las variables de tendencias bajistas rotas, medias móviles rotas, me parece que estamos en un punto positivo para Bitcoin, y que podemos llegar a escalar precios más altos. Así que, resumen, me parecen precios excelentes, estos que estamos viendo actualmente para largo plazo, hablamos de 3, 4, 5 años, ni que hablar que en 2024, en marzo, tenemos el próximo halving, donde se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que se emiten por bloque. Me parece que son excelentes precios de compra estos que estamos viendo. Recuerden que cada uno hace lo que quiere. Esto es simplemente mi opinión. ¿Puede haber precios más baratos? Puedo haberlos, totalmente. Por eso yo siempre hablo de la estrategia de compra escalonada, de ir comprando en partes. Pero ya me parece que a partir de los 40, 41, 38, 33, 35, son excelentes precios de compra. Si lo miramos de acá a 3, 4 años, ni que hablar, en realidad, 2, porque en el halving faltan 2 años para que se dé. Así que me parecen excelentes precios de compra. ¿Para trade me parecen buenos precios de compra? Bueno, me parece que quizás en exactamente este punto estamos un poco tardes. Yo la verdad es que efectué mi trade por una BC alcista que veía en esta zona. Así, este A, B hasta este punto. Frenó en el 50% del movimiento. Y especulé con este movimiento acá. De hecho, tengo mi take profit en el área de los 46,000 dólares, que es el área del 1,618, que coincide con la media móvil exponencial de 200 periodos. Me parece que entrar en esta zona es un pelito tarde, pero todavía estamos a tiempo en tanto y en cuanto el Oracle Numeris cierre en compra. Y además de eso, probablemente ya tengamos exactamente un cruce alcista en el DMI. Fíjense que el último cruce que se había dado había sido en este punto, que fue exactamente acá. Y ahora se está dando nuevamente el cruce alcista, que también se había dado acá la última vez. Fíjense que el DMI es un indicador que anda muy, muy bien. Tengo un video bien explicado de cómo funciona este indicador. Se los voy a dejar a las tarjetitas. Así que nada más, les quería traer mi opinión en un video lo más corto posible. Estoy alcista en lo que es Bitcoin. Quizás faltan algunos detalles como un Oracle Numeris en compra, un DMI confirmado en compra, y que se pueda quebrar la media móvil exponencial de 50 periodos. Y a partir de ahí me parece que quedaríamos tranquilamente liberados al alce hacia la zona en los 48, 49, 50 mil dólares. Que podría ser una corrección para continuar bajando totalmente. Pero bueno, ya nos estamos extendiendo muchísimo. Y estamos queriendo proyectar un montón de algo que nos falta ver. Qué tipo de velas tenemos en esa zona. Si tenemos momentum alcista, no velas martillo. Y un montón de cosas que vamos a tener que ver cuando el precio llegue a esa zona. Así que no nos vamos a adelantar. Por el momento estoy alcista en lo que es Bitcoin. Y voy a estar actualizando este análisis. Por eso les digo que me sigan en Instagram. Atrás de mi perfil de Instagram justamente. Muchísimas gracias por verme. Y nos estamos viendo el martes con el video de Nexo que tanto me pidieron. Y tanto les prometí. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.